15 y 40, hablemos del movimiento turístico, hablemos de gente que está pasándola bien, que se fue a pasear, que está visitando familia tal vez, o recorriendo lugares que no conoce de la Argentina. Rosalía Constantino nos va a contar cuáles son los 10 destinos más elegidos para estos días. Colo, te escuchamos. Sí, afortunados aquellos que pueden salir, disfrutar. Por lo pronto les voy a decir, las regiones más elegidas que tienen entre 100% y 90% de ocupación son el norte argentino y la Patagonia. Cuando decís el norte es el NOA o es el NEA, más el NOA, ¿no? Hablamos de Salta, Jujuy, Tucumán. Catamarca. Catamarca también, mirá vos. Sí, exacto. Yo no conozco, dicen que es muy lindo. Por ejemplo, en el top de los destinos más elegidos, los que tienen ocupación hotelera al 100% también son destinos con poca cantidad de hospedaje. Estamos hablando de reservas hoteleras, esto quiere decir, en base a la disponibilidad de hoteles que es, y bueno, hospedaje que tiene cada localidad, cada lugar, pequeño, rincón de la Argentina, pero que es muy elegido. Ejemplo, Antofagasta. Bien. Yo no lo conozco, pero es uno de los lugares típicos de Catamarca. Bueno, tiene 100%. Después, Tucumán, Tafi Viejo, 100%. Tafi del Valle, 90%. Salta, toda Salta. Promedio, 90-95%. Cafayate, 95%. Bueno, Jujuy, la quebrada, 95% de ocupación hotelera. Y si nos vamos a la región patagónica, ¿cuál puede ser el destino más elegido en el sur argentino? Y Bariloche, supongo. Bariloche, sí, no hay con qué darle. Y ahí es un destino muy elegido, ¿por qué? No solo por la cantidad de ocupación hotelera, 93%, sino porque tiene una enorme cantidad de hospedajes. O sea, recibe a un número muy importante de gente y encima la tiene casi llena. Qué bárbaro. Una capacitación, sí, 93%. Menor, mucho menor medida, pero bueno, también elegida las grutas y el Bolsón, 20%. Y después, si nos vamos bien, bien al sur, el Chaltén, el Calafate, 97% de ocupación hotelera. Y Ushuaia, 75%. Bueno, según el gobierno, este fin de semana largo, XXL de Semana Santa, se espera que sea superior al del año pasado. En línea con lo que estuvo pasando en el verano, dentro de los destinos más elegidos. Entonces tenemos al no al noroeste argentino y a la Patagonia, por encima de, por ejemplo, la costa atlántica o Córdoba, que son tal vez destinos más tradicionales. Sí, muy por encima, por ejemplo, bueno, de nuevo, igual, muy por encima. En porcentaje, en porcentaje de ocupación, ¿no? De ocupación, claro, porque en realidad albergan más cantidad de personas. Claro, en números absolutos, obviamente que hay más gente en Mar del Plata que en Antofagasta, pero bueno, hay menos, hay más plazas libres en Mar del Plata que en Antofagasta. Tal cual, exacto. Mar del Plata, 70%, bastante menos. El villaje es el 65 promedio, entre 60 y 70% toda la costa argentina. Tandil, sí, bastante, es uno de los más elegidos. Luego te voy a contar cuánto te saldrá Tandil, 85% de ocupación. Bien. Bueno, Colo, ¿y la rosca no nos vas a traer a nosotros, entonces? Ah, no, no, estamos indignados. Perdón, a ver, bueno, no, capaz, pero no, Marilana. Qué desilusión.